Yuka rompe en llanto al responderle a Clara Seminara por denuncia de tocamientos indebidos. Enrique, más conocido como Yuka, salió al frente para responderle a la actriz cómica Clara Seminara por la denuncia que interpuso por supuestos tocamientos indebidos hace tres años. El humorista se quebró ante las cámaras de Amor y Fuego, pues la actriz está cuestionándolo por aparecer en el programa JB de Jorge Benavides, pese a que está siguiendo un proceso de denuncia por acoso sexual. En la televisión yo soy Yuka, pero en la vida real soy una persona tranquila e introvertida que no me meto con nadie. Pero a Enrique Espejo nadie lo va a pisar. Nadie me va a pisotear, ni hacer daño, expreso Yuka. En la televisión yo soy Yuka, pero en la vida real soy una persona tranquila, introvertida que no me meto con nadie. Pero a Enrique Espejo nadie lo va a pisar, nadie lo va a pisotear. Además, cuestionó que Clara Seminara, quien ahora reside en España, salga nuevamente en televisión para reprocharlo. Según dijo, sale a la palestra para dejarlo sin empleo. ¡Gracias! 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 Gracias.